como rama importante de la línea de productos de teléfonos inteligentes de alta gama de huawei el momento de lanzamiento del p70 siempre ha traído mucha atención y ha sido buscado con frecuencia este año el pasado 15 de abril en huevo oficial de huawei público varios vídeos sobre la serie huawei p y afirmó que la serie huawei p se actualizó oficialmente a huawei pura en la mañana del día 16 el director general de huawei el director ejecutivo de terminal bg shu chendong dijo a china business news 1 70 puede considerarse como p70 y habrá buenas noticias en dos días a medida que se acerca la fecha de lanzamiento los periodistas visitaron recientemente las tiendas fuera de línea autorizadas de huawei en guangzhou y shenzhen y descubrieron que algunas tiendas habían abierto reservas de cajas cerradas con vista ciega un distribuidor de huawei en guangdong dijo a los periodistas que había completado el almacenamiento y el pago el día 15 pero que no había recibido ninguna notificación de huawei sobre el tiempo de distribución específico de la tienda fuera de línea junto con el anuncio oficial de huawei los términos relacionados con huawei p70 pura se convirtieron en búsquedas populares el día 15 en huevo el periodista se enteró por expertos de huawei que la serie pura se venderá directamente en línea de la misma manera que el plan pionero anterior que se usó para la serie made 60 pro algunos distribuidores en guangdong recibieron avisos de pago por anticipados del día 15 pero la hora de llegada aún no está clara en ese momento todo el mundo espera que las primeras ventas sean este viernes pero puede que sea antes dijo a los periodistas el distribuidor de guangdong cuando el periodista visitaron algunas tiendas de huawei en guangdong y jensen el día 16 descubrieron que ya habían tiendas donde podría solicitarse reserva de caja a ciegas además también puede recibir notificaciones en línea registrando su nombre y número de teléfono un empleado de la tienda de experiencia autorizada de huawei en guangzhou shen chiang plaza dijo a los periodistas que la tienda no ha recibido noticias sobre la distribución del producto por el momento pero se espera que los precios sean similares al de la serie made 60 se pueden aceptar pedidos a ciegas y se requiere un depósito de 100 yuanes la hora de llegada es incierta un empleado de la tienda de experiencia autorizada de huawei en guangzhou thames city dijo a los periodistas que el p70 tendrá cuatro configuraciones la configuración 70 después 70 pro 70 pro plus y 70 de autoría y los precios son los siguientes el precio del made 60 rondaba los 6k para la serie base 7k para la serie pro y 8k para la serie pro plus mientras que la versión de autoría sería un precio similar a la del made 60 rs que rondaba los 10.000 yuanes sin embargo huawei no ha confirmado oficialmente la información de precios según el vídeo oficial publicado por huawei pura se pronuncia piu ruá y no tiene caracteres chinos correspondientes pero la palabra significa puro en español según las últimas noticias de la información de propiedad intelectual de tian chan cha huawei technology co limited registró múltiples marcas comerciales pura y huawei pura en 2019 con respecto a la información específica del producto se informó anteriormente que los tres modelos de la serie pura de huawei se han conectado a la red la versión estándar admite mensajería por satélite beidu mientras que la versión de gama alta admite mensajería por satélite y funciones de llamadas por satélite en el vídeo oficial del concepto del producto se enfatiza una forma triangular según la industria la serie pura 70 de huawei puede adoptar un nuevo diseño de isla de la cámara triangular shu chendong dijo en el vídeo de preparación que han pasado 12 años desde que se lanzó la serie p en 2012 después de que la serie p se actualice a huawei pura comenzará de nuevo una nueva actitud y continuará invirtiendo en dispositivos móviles la innovación en imagen una persona de la cadena de suministro de teléfonos móviles de huawei dijo a china business news que la cámara de pura ha experimentado cambios importantes en comparación con la serie anterior y mencionó lo siguiente comenzamos a enviar a principios de año después de entrado en marzo hubo un pequeño pico de pedido el ritmo de envío actual es de un millón de módulos al mes y el volumen aumentará gradualmente en el futuro el analista de tianfeng international security min chi cuo dijo que la serie p 70 utiliza un periscopio teleobjetivo y la cámara gran angular del pura 70 edición de autor utiliza un lente híbrido de plástico ondulado 1g 6p el precio unitario de este lente es de 4 a 5 veces mayor que el del 7p porque utiliza vidrio moldeado el responsable de la cadena de suministro mencionado anteriormente tal no se refirió a la tecnología específica de este lente pero dijo que el precio de los productos suministrados relevantes es de hecho más alto que el de los productos de la generación anterior en 2019 las dos líneas de producto de alta gama de huawei la serie mate ip vendieron un total de 45 millones de teléfonos inteligentes y toda la serie de teléfonos móviles incluidos honor y nova vendió más de 240 millones de unidades en el segundo mayor fabricante de móviles del mundo posteriormente después de que se ajustaran decisiones comerciales huawei también realizó ajustes en el ciclo de lanzamiento de productos emblemáticos de alta gama por ejemplo el p60 llegó con dos años de retraso según el ciclo de iteración normal del pasado sin embargo ki gang director de operaciones de huawei terminal company dijo el año pasado que el ritmo de los productos de huawei ha vuelto a la normalidad y que la serie p y m se lanzará normalmente todos los años también mencionó que huawei no se rendirá en el mercado global desde la perspectiva del desempeño del mercado según datos de canalis en el cuarto trimestre de 2023 huawei envió 10.4 millones de unidades y los envíos de nuevos productos estrella aumentaron un 47 por ciento interanual volviendo a estar entre los cinco principales fabricantes nacionales de teléfonos móviles en términos de envío ocupando el cuarto lugar un informe de counterpoint research muestra que las primeras seis semanas de 2024 huawei ocupó el quinto lugar en la clasificación de participación de las ventas de teléfonos inteligentes en china con un aumento interanual del 64 por ciento en términos de pantalla plegable de ssc predice que huawei estará en el ranking en el primero y segundo trimestre de 2024 y en el trimestre y en el trimestre superó a samsung en participación de mercado de teléfonos plegables por primera vez la línea de productos actual de huawei cubre la serie enjoy nova p y mate según nuestra investigación la situación de existencias es buena y bam lam analista señor de counterpoint dijo a los periodistas que el regreso de la serie p70 complementará los productos de huawei en el último eslabón de la cadena huawei es uno de los principales competidores de apple en el rango de precios superior a 800 dólares con respecto a las ventas específicas huo predijo que si la demanda de reposición del inventario de teléfonos móviles es fuerte se espera que los envíos del p70 aumenten entre 13 y 15 millones de unidades si la demanda se desacelera también se espera un aumento entre el 150 por ciento de 10 a 12 millones de unidades a jugar por el informe financiero a medida que huawei recupera el terreno perdido en el mercado de teléfonos móviles su negocio de terminales también ha vuelto a la senda del crecimiento los datos muestran que los ingresos por venta del negocio de terminal de huawei en 2023 fue de 251 mil 500 millones de yuanes con un aumento interanual del 17.3 por ciento aunque huawei ha pasado el periodo más difícil y peligroso algunas personas en la cadena de suministro creen que aún es necesario superar más dificultades para los productos de telefonía móvil especialmente después de que las nuevas tecnologías de la inteligencia artificial entran en un cambio acelerado y la electrónica actual se recupera esperando que esta información haya actualizado conocimiento tecnológico al día de hoy agradezco por vernos también sería de gran ayuda que se suscribieran al canal dejen un me gusta comenten compartan y dejen su opinión y nos vemos en un próximo vídeo pronto